Hola que tal amigos, soy su servidor Reverse, estamos ya por subir la próxima edición del top 10 de Reverse Music gracias a tus votaciones dentro de nuestra página web en reversemusic.com en esto que es ya el mes de septiembre, mes patrio, viva México, dale click aquí a la pantalla o si no busca el botón de suscribir porque no te puedes perder este video que estamos ya por subirlo aquí al canal en YouTube, recuerda que también si nos quieres seguir en nuestro Instagram oficial que es nuestro nuevo perfil de la página web, nos encuentras como Reverse Music, también en nuestro Facebook en nuestra página de likes que nos encuentras como facebook.com diagonal Reverse Music oficial con doble F y también en nuestro Twitter que es arroba Reverse Music y si tú no conoces nuestra página web te invito a que entres y la visites con todo lo que tenemos para ti con podcast, descargas y todo relacionado con la música electrónica electrónica en Reverse Music punto com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!